Bueno, aquí estamos, vamos a preparar una receta salvadoreña, 100% salvadoreña, que son los tamales pisques. Y aquí tenemos ya nuestro guacal para introducir nuestra masa. Nuestra masa está aquí, ya esto lo vamos a hacer al tanteo porque no voy a estar haciendo muchos tamales, voy a estar haciendo pocos tamales. Aproximadamente como unos 15 tamales voy a estar haciendo. Bueno, pero quiero mostrarles bien la receta, ya aquí tengo, miren, la harina, la harina no, la maceta. Vamos a usar sal, un poquito de sal, yo estoy usando esta sal al Himalaya. Le vamos a echar un poquito de sal de orégano, de orégano no, de ajo, hoy ando un poquito media atravesada. Le vamos a estar echando un poquito de comino en polvo, que está finamente picado. Este le voy a estar enseñando, miren, ya la tengo acá. Tengo aquí también la cal, encontré esta cal, no la salvadoreña, pero no importa, no sirve, aún no sirve. Entonces yo voy a estar usando al tanteo, le voy a estar poniendo cal, cal para nuestros tamales pistas. Ya los frijoles ya están preparados. Vénganseme para acá que quiero mostrarles. Ya mis frijoles ya están preparados, voy a echarle agua. Voy a echarle agua. Vamos a revolver la masa. Voy a revolverla. Aquí ya tenemos nuestra masa, ya está preparada, ya tiene sabor, ya está todo aquí listo. Miren, yo conseguí una crema, una... Bueno, aquí está nuestra masa ya preparada. Miren, yo conseguí una cal que no es cal salvadoreña, es una cal mexicana. Entonces, y no sé con eso de la cal cómo me vaya a salir, porque no la veo que esté muy amarilla. Tiene que estar bien amarilla la masa. Y ya la amasé. Y ya todo, ya el sabor se siente, ya está todo listo. Pero no sé cómo me vaya a salir los tamales. Entonces, ya aquí tengo ya la hoja ya picada. Ya tengo también acá el papel ya lo mismo, ya cortadito en pedacitos, ya está todo. Solamente, lo que no me parece es la masa, la cal. La cal no me está dando el color que quería. Quería que me diera un color como más amarillusco. Pero, no está tan blanca tampoco, pero vamos a ver. Vamos a seguir aquí revolviendo y vamos a ver qué tal queda así. Dándole un poquito más de aquí de amasado. Agarra el color que quiero, porque la cal si no, no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero, y aquí ya la tenemos lista. Solamente voy a agarrar un poquito de aceite. El aceite, el aceite, un poquito de aceite. Le voy a echar un poquito de aceite aquí a la masa. Para que quede un poquito más suavecito. Este es aceite de olivo. Así es que voy a pegarle aquí otra. Para que se introduzca el aceite en nuestra masa. Como ustedes ven, le hace falta un poquito más de agua a nuestra masa. Porque, pues es para tamales. Y no tiene que quedar así como está. Así es que yo le eché otro poquito más de agua. Ya se las voy a mostrar cómo va a ir quedando. Porque no tiene que quedar ni muy dura, ni muy aguada. Sino que tiene que quedar perfectamente bien como la vamos a necesitar. Así es que ya les muestro. Porque estoy aquí revolviéndola. Ya está, miren. Esto se hace con la mano. Si así usted lo quiere. O lo puede hacer con alguna cuchara para revolverlo. O con algo que usted tenga especialmente para revolverlo. Pero yo lo estoy haciendo con la mano porque necesito darle a mi masa la consistencia que yo quiero. Así es que ya aquí tengo ya todo preparado. Voy a hacer un ladito ahí las cosas que tengo ahí. Voy a traer mis frijoles. Ya mis frijoles están aquí. Ya están listos. Los voy a mostrar. Miren los frijoles, ya están listos. Espérenme que está muy caliente. Está muy caliente. Miren. Están los frijoles ya listos para introducirlos en la masa. Vamos a buscar una cuchara. Porque quiero, necesito una cuchara que sea grande. Disculpenme que no la busqué anteriormente. Pero yo las voy a tener acá estas. Porque al caso las llevo a necesitar. Tengo aquí mi papel. Tengo aquí mis hojas. Ya están lavadas. Porque las necesitamos lavadas. Ahora voy a poner acá la masa. Voy a poner ahí la masa. Voy a tratar de que los tamales no hacer mucho. Porque solamente necesito unos cuantos. Como estos aquí solamente en casa. No los comemos. Bueno. Todos en la casa no lo comen. Miren estoy aquí. No sé si me pueden ver. Voy a agachar un poquito más la cámara para poderlo ver. Espérenme, espérenme. Ahí está. No importa que no me salga la cabeza. Pero quiero mostrarles cómo se hace esto. Ahí está. Los frijolitos. Si usted quiere que lleven bastante frijoles. Lo puede hacer. Ya la tenemos ahí. Ahora venimos. Le hacemos aquí. Vamos. Hay mucha gente que los envuelve de diferente manera. Yo en mi caso. Aprendí a hacerlos así. Pero ya les voy a mostrar cómo hay otras. Formas de envolverlo. Tenemos nuestros tamalitos. Pisques. Ahora les voy a mostrar otra forma de cómo también lo puede envolver. Miren. Vamos a envolverlos así. Ya les voy a mostrar. Miren. Si usted quiere que la masa le quede más aguada. Lo puede hacer. Yo en este caso voy a dejar mi masa así. Porque no la quiero muy aguada. Voy a agarrar una cucharita de frijoles. Miren. Hay gente que hace los tamales así. Yo les voy a enseñar de diferente manera. En los tamales hay gente que lo hace así. Lo dobla ahí. Viene. Viene. Y le hacen aquí. Y vienen. Y vienen. Y le hacen aquí. Y hay gente que también le enrolla aquí. Así. Viene y prepara el tamal. Vamos a poner un poquito azucaditos. Y miren. Ya está listo nuestro tamalito. Así es que después les voy a estar mostrando. Cómo van a quedar nuestros tamales cocidos. Porque hay que coserlos. Hay que ponerlos en agua. Vienen en una olla. Y les voy a estar enseñando el proceso de esto también. Así es que vamos a continuar. Bueno miren. Aquí ya tenemos la olla con los tamales. Los vamos a poner por aproximadamente una hora. Una hora. Y luego vamos a estar abriendo los tamales. Para ver. Qué sabor delicioso tienen. Así es que. Vamos a continuar con la cosura. De los tamales. Pisques salvadoreños. Miren listo. Ya están nuestros tamalitos. De. Tamales pisques. Vamos. A. Desenvolver uno. Para probarlos. A ver cómo están. Cómo quedaron de ingrediente. Nuestros tamales. Tamalitos pisques. Miren. Se los voy a estar enseñando acá. Están deliciosos. Miren. Espero que lo puedan apreciar ahí bien. Déjenme. Lo voy a poner. Lo voy a poner en el plato. Espérense como que hay un poquito de agua aquí. No queremos comer agua. Queremos comer los tamales. Entonces. Yo voy a estarle poniendo. Déjenme. Voy a agarrar un poquito aquí. La cámara. Para que ustedes puedan ver. Miren. Solamente quiero que ustedes lo vean. Así es que. Vamos a ponerle. Crema. Salvadoreña. Y vamos. A estar viendo. A ver. Están calientes. Pero quiero. Probarlos. Cómo. Están nuestros tamalitos. Pisques. Están muy sabrosos. Así es que espero que te guste esta receta. Espero que la hagas. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario. Referente a estos tamales pisques. Te invito a que lo hagas. Que le des me gusta. Que te suscribas a mi canal. Si no te has suscrito. Estás súper caliente. Quedaron. Sabrosos. Los tamales de. Pisques. De frijoles. No puedo hablar. Me quemo la boca. Por andar. Porque les enseñar a ustedes. Cómo están nuestros tamalitos. Pisques. Están ricos. Gracias. Y será hasta el próximo. Video. Con alguna otra receta. Si tú quieres que haga alguna receta. Déjamelo saber. En un comentario ahí. Que con mucho gusto. Lo estaré haciendo. Los tamalitos. Pisques. Listos para saborearlos. Con un cafecito. Con crema y con queso. Chau.